Y ahora sí nos vamos con Tamara Vela, el último de los recomendados del programa de hoy. Gracias Gustavo. Y ahora nos vamos con la propuesta del día de hoy. Argento nos trae una campera de cuero con cierres en color negro. Increíble. Por supuesto combinando con su cartera, que tiene diferentes texturas. Tenemos un montón de diseños, texturas, tenemos diferentes tonalidades, estilos de tela, con un cintito dorado y verde. Los zapatitos también, por supuesto, haciendo juego con la cartera. Esta es la propuesta que tenemos para vos y que tienen las chicas de Argento. ¿Querés verte linda? ¿Querés verte bien? Visita nuestro local en Argento. Muchas gracias Tamara y muchas gracias a Il Pórtico de Argento, el lugar donde podés encontrar todas las tendencias de este otoño-invierno 2014. Todas las propuestas para mujeres que quieran ser protagonistas en Il Pórtico de Argento. ¿Qué te parece si nacemos en la dirección de su local exclusivo en nuestra ciudad? Il Pórtico de Argento. Ceballos 1640. Y antes de despedirnos, reiteramos la invitación para todos los chicos y chicas entre 3 y 20 años que quieran participar en un importante desfile. Tienen que contactarse con nuestra agencia de modelos al 449 5740 para inscribirse en el casting. Ahora nos despedimos. Hasta la próxima semana. Hasta un nuevo look. Buena semana. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.